Buenos días, bienvenidos nuevamente. En nombre del canal Con La Paz, le damos la bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, CFDI Nómina, con Compaq. Y me da mucho gusto presentar a la licenciada Mónica Berice Martínez Muñoz. Ella es licenciada en Recursos Humanos, egresada de la Universidad de Guadalajara, con diplomado en Administración y Recursos Humanos, desempeñándose actualmente como Ejecutivo de Nóminas en Compaq. Y bienvenida, Mónica, muchas gracias por apoyarnos. También recibimos a la contadora María Esther Valle. Ella es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad de Guadalajara, diplomado en Sueldos y Salarios en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, desempeñándose actualmente como Ejecutivo de Nóminas en Compaq. Y les agradezco mucho a Compaq, a Miriam, por apoyarnos para llevar a cabo estos temas. Adelante, Mónica, le dejo con el tema. Muchísimas gracias. Y antes de iniciar el tema, quisiera felicitar a todos los contadores en su día y agradecer su asistencia el día de hoy. Y vamos a empezar a revisar cuáles los FDI denomina. Perdón. Y qué es lo que debemos de conocer para este 2022. Vamos a iniciar con las novedades en los FDIs, que empezó a partir del 1 de enero, de acuerdo con el anexo 20 de la resolución miscelánea. Y hubo algunos cambios en el caso de los datos obligatorios para el emisor y el receptor, los motivos de cancelaciones de los comprobantes, los plazos de cancelación para los FDIs y los tipos de incapacidades visibles. En el caso de los datos obligatorios para el emisor y el receptor, ya veníamos teniendo como obligatorio el RFC. Y se adjuntan también el nombre o denominación o razón social de la empresa, el domicilio fiscal, en especial el código postal y el régimen fiscal. Estos datos entran en vigor a partir del 1 de enero, pero tenemos un periodo de convivencia hasta el 30 de junio. A partir del 1 de junio de este año, la única versión que tenemos que timbrar sería la 4.0 y para esta fecha ya tendríamos que tener validados todos estos datos. Y estos datos los podemos validar a través de la constancia de situación fiscal, tanto de personas físicas como personas morales. En estas constancias nosotros podemos verificar el nombre y tendríamos que escribir en el sistema donde vayamos a facturar el nombre tal cual como viene en la constancia, ya sea que venga en mayúsculas, sin acentos, sin comas y sin ningún otro carácter especial. Y el código postal que viene en la constancia hay que registrarlo en el sistema para que se pueda timbrar. En el caso de que tengamos algún dato erróneo y queramos timbrar la factura, a partir del 1 de julio o cuando utilicemos la versión 4.0 no nos va a permitir facturarlo. ¿Por qué? Porque el sistema del SAT nos va a decir tienes un dato erróneo y no te voy a validar el timbrado de la factura. En este caso y para poder solicitar las constancias de todos los colaboradores que tenemos dentro de la empresa, es necesario que ellos generen su constancia de situación fiscal y hay dos maneras de hacerlo. En el caso de que tengan su contraseña o su e-firma, lo pueden hacer a través del portal del SAT en la parte de otros trámites y servicios y en la opción genera tu constancia de situación fiscal. Ingresan sus datos, su RFC, contraseña o su e-firma y ingresan directamente y solamente le dan clic en la opción que dice generar constancia de situación fiscal. Esta constancia que ellos generaron nos la tienen que entregar a nosotros como patrón y nosotros tenemos que registrar esta información en el sistema. O si la persona no tiene ni contraseña ni tampoco tiene su e-firma, el SAT nos puso a su disposición el SAT ID. En este portal nosotros podemos generar nuestra contraseña o podemos generar nuestra constancia de situación fiscal. Dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos, el sistema nos va a pedir nuestro RFC, un correo electrónico, nos va a pedir que verifiquemos nuestra voz o nos va a solicitar un video en el cual nosotros tenemos que decir una frase y nos va a pedir también nuestra INE o alguna identificación oficial. Una vez que nosotros hagamos este registro, se levanta el ticket o el folio de registro y se tardan más o menos como cinco días hábiles en que el SAT nos responda de que el proceso se concluyó. En dado caso de que nosotros hayamos generado la contraseña, nos valida la información o que nosotros hayamos solicitado la constancia, nos manda la constancia de situación fiscal. Hubo algunas dudas en cuanto a cuál es mi domicilio fiscal, porque había algunas constancias que nosotros generábamos o los colaboradores generaban y se percataban de que el domicilio que tenían no era el actual, ya sea era el domicilio de una empresa anterior, era un domicilio que prácticamente ellos no conocían o era el domicilio de la oficina del SAT donde ellos se registraron. Entonces, de acuerdo con el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, tenemos de acuerdo a las personas físicas que tengan una actividad empresarial, el domicilio fiscal que tenemos que tener es el domicilio de nuestro negocio. En el caso de que no tengamos alguna actividad empresarial, el domicilio fiscal que tenemos que tener es el lugar en donde yo desempeño mis actividades o en dado caso de que no exista un local en específico, puedo poner el domicilio de mi casa. En el caso de las personas morales que residen dentro de México o en el exterior, tienen que tener su domicilio fiscal en el lugar donde se lleva a cabo la administración del negocio. Y si por ejemplo una empresa tiene varios locales o centros de trabajo, el que tiene que ser el domicilio fiscal tiene que ser el principal donde se lleva a cabo toda la administración. Y dentro de Compaq y Nominas, nosotros a partir de la versión 14.2.1 se habilitó una herramienta en el cual para apoyar a todos los patrones a generar o más bien a cambiar todos los nombres de los colaboradores a mayúsculas, Entonces, puso a su disposición la versión o lo es el SQL que se llama NOM mayúsculas acentos SQL. Este lo pueden encontrar dentro de su disco C en archivos de programa, Compaq y Nominas. Hay que buscarlo tal cual, NOM mayúsculas acentos SQL y ejecutarlo como administrador. Una recomendación antes de que lo ejecuten, hay que respaldar todas las empresas que vayamos a modificar. Abrimos como administradores y nos va a aparecer una ventanita más o menos así como viene en la izquierda en la parte superior. Y tendríamos que seleccionar la empresa a la cual vamos a modificar todos los nombres de los colaboradores a mayúsculas. Entonces, seleccionamos la empresa y le damos iniciar. El proceso es muy rápido, no se tarda ni 5 segundos, entonces no importa la cantidad de personas que tengamos registrados en la empresa, realmente es muy muy rápido. Nada más, ojo, esta herramienta solamente nos convierte a mayúsculas y nos quita los acentos de todos los colaboradores. No nos verifica si en el SAT está de esta manera, por lo que sí es necesario registrar o verificar la información contra la constancia de situación fiscal que nos entrega el colaborador. Y en el caso de que tengamos la versión 14.3.2 o mayor, también tenemos una nueva herramienta que aparece como un iconito de alerta. Y este proceso lo ejecutamos y nos va a mostrar o nos va a verificar de acuerdo con la información del SAT, si nuestra información de los colaboradores está correcta. Verifica el nombre, verifica el código postal y verifica el RFC. De igual manera, si no tenemos estas herramientas, el SAT también tiene la opción de validar de manera masiva hasta 5.000 datos. Entonces, ingresamos al SAT, si es que no tenemos la herramienta de contact y podemos subir un archivo TXT para poder verificar toda la información. Lo único que hacen estas herramientas es nos dice, como antes lo hacía en el caso del RFC, si nuestro RFC es válido o no. No nos arroja la información en específico de cuál es el código de cierta persona o cuál es el RFC o cómo está escrito su nombre. Solamente nos va a verificar, nos va a arrojar si es válido o no es válido. En el caso de los motivos de cancelación de comprobantes, a partir del primero de enero es necesario señalar el motivo de cancelación de los comprobantes, independientemente si es una versión 3.3 o una versión 4.0. Tenemos tres opciones para cancelación en el caso de recibos de nómina. La primera es 01 y son los comprobantes emitidos con errores con relación. Esto quiere decir que el recibo que nosotros tenemos lo vamos a cancelar porque tuvimos algún error, ya sea en el monto, si vamos a agregar un nuevo concepto, si el error está en una clave o en datos generales. Y esto quiere decir que vamos a tener una factura que se relacione con la que vamos a cancelar. En el caso de la clave 02 son comprobantes emitidos con errores sin relación. Esto quiere decir que nos equivocamos en algún dato, pero esta factura que vamos a cancelar no va a tener ninguna relación con la nueva. Por ejemplo, si nosotros timbramos un recibo de nóminas y nos equivocamos en el RFC de la persona, tendríamos que cancelarlo con la clave 02 y timbrar nuevamente sin relación porque la factura se modificó para otra persona, eran personas diferentes. Y en el caso de la clave 03 no se llevó a cabo la operación, en este caso, por ejemplo, un finiquito que nosotros hayamos timbrado y realmente el finiquito no se llevó a cabo, tendríamos que cancelarlo. Y como no va a existir ninguna otra factura que se relacione, pues sería solamente no se llevó a la operación a cabo y sería con clave 03. Y para efectos de las cancelaciones de recibos de años anteriores, a principios de la resolución o de las modificaciones que se hicieron, el SAT nos había dicho que tendríamos solamente hasta el 31 de enero para poder cancelar nuestros recibos de un año anterior. Pero en las últimas modificaciones que se hicieron en las resoluciones misceláneas, el SAT nos dice que sí podemos cancelar recibos de años anteriores al 2021 hasta el 30 de septiembre de este año, siempre y cuando tengan requisitos en específico. Por ejemplo, que hemos presentado la declaración o las declaraciones complementarias dentro del mes siguiente en el que se lleva a cabo la cancelación. Tenemos que contar con el buzón tributario y en caso de que sean otro tipo de facturas, las denóminas no se necesita la aceptación del receptor. Cuando también tengamos la que la operación que vayamos a la factura que vayamos a cancelar subsista y se debe de emitir nuevamente de acuerdo con los anexos. En estos últimos meses nos hemos estado dando cuenta de que al momento de hacer la cancelación con la clave 01, que son con relación, nos marcan algunos errores y de acuerdo con una conferencia que dio el SAT de mitos y realidades, la pueden encontrar en YouTube sin ningún problema, nos recomienda que si tenemos este tipo de errores, cancelemos las facturas con la clave 02, que son sin relación. En dado caso de que esto nos ocurra, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tenemos la factura A, que es la factura que voy a cancelar y por alguna razón yo la cancelé con el concepto 01 porque tiene relación. Genero la nueva factura B, que es mi factura B, y en esta factura aún no lo puedo relacionar con la factura A porque mi factura A está vigente. Lo que el SAT nos recomienda es cancelar estas dos facturas, tanto la A como la B, con una clave 02 que son sin relación. Una vez que se cancelen, nosotros tendríamos que generar una nueva factura C, y esta factura tendríamos que incluirle la clave 04, que es en el cual se especifica el folio de la factura A, que es la que tiene relación. Para el caso de las cancelaciones dentro del sistema de CONPAQ, nosotros actualmente cancelamos esta opción de cancelar con relación por lo mismo que el sistema del SAT tiene errores y no se podría cancelar de acuerdo a como vienen en las guías de llenado o como el proceso normal. Entonces, hasta el momento y hasta que el SAT no resuelva todos los errores que tiene en el tipo de cancelación 01, tendríamos que cancelar sin relación. Y si por alguna razón nosotros damos clic en el botón de cancelar con relación, el mismo sistema nos va a decir que por el momento no se puede hacer esta operación por errores con el SAT. Hacemos la cancelación sin relación y en automático nos los cancela y se relaciona con el UID de la factura anterior en dado caso de que vayamos a facturar nuevamente para hacer la corrección. Para el caso de los tipos de incapacidades visibles en el CFDI, tenemos dos opciones para poder representarlas en un XML. Ya sea como una percepción que tiene que ser con la clave 014 llamada subsidio por incapacidades y en el importe monetario tenemos que poner el total del pago que se realiza por esta incapacidad. En el caso que nosotros la declaremos como una deducción, tiene que llevar la clave 006 como descuentos por incapacidades y de igual manera el monto del descuento tiene que ser el total por la incapacidad. Así también tenemos que reflejar cuántos días de incapacidades se tiene para el colaborador en ese en ese periodo y tenemos que también relacionar qué tipo de incapacidad tiene. Si fue un riesgo de trabajo, si fue una enfermedad general, si fue por maternidad o si fue o si fue por licencias por cuidados médicos de hijos diagnosticados con cáncer. Y a continuación les cedo la palabra a Mari para que pueda explicarles la parte del ICR y su conciliación con el SAT. Hola, buenos días a todos y nuevamente felicidad del contador. Continuando el tema, a partir de este año al presentar los pagos provisionales de ISR, como nos dimos cuenta el SAT ya tenía precargada la información, por lo cual nos implica una conciliación de ISR tanto en nóminas como con nuestra contabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, la declaración se encuentra prellenada con la información de los FDI de nómina timbrados, considerando la fecha de pago. El precargado de la información para pagos provisionales va a ser parte de nuestra declaración anual y el envío de los pagos provisionales se realiza utilizando la e-firma para personas morales y para personas físicas e-firma o contraseña. Siguiente. Bueno, como primer paso para esta conciliación es descargar los XML de nómina que timbramos. Lo podemos hacer directamente desde la página del SAT o a través de CompactXML en línea. Una vez descargados ya los XML tenemos que ubicarlos, en este caso el ejemplo es enero, poner, nombrar la carpeta enero 2022 y es ingresar. Nosotros la conciliación la hacemos a través del tablero fiscal de CompactX y nóminas. Aquí se muestra la pantalla de tal cual el tablero. Los parámetros para este reporte le pide seleccionar las empresas que están en el mismo RFC. Si es solo una, si son dos o son tres, es marcarlas aquí en el check en este chelich. Seleccionar el año, enero, cargar recibos de nómina. Aquí cargará todos los XML que ha timbrado nóminas. En el segundo apartado es cargar los XML que descargamos de la página del SAT o de XML en línea. Ya una vez cargados, vamos a la siguiente, por favor. El siguiente módulo de este tablero te hace la conciliación del ajuste al subsidio del ISR del mes. Aquí te muestra parte del ISR retenido, acumulado, el ajuste al subsidio causado y el monto final del subsidio a fin de mes. Siguiente, por favor. En este módulo de conciliación del ISR te muestra del lado izquierdo el ISR que tiene. En la parte verde es todo lo que el ISR y conceptos que trae de los XML. La parte amarilla es los títulos, todo lo que tiene de acuerdo a los XML que se encuentran en nóminas. En este caso, la suma de ISR de nuestros XML es de 177.911 y para nóminas es el mismo importe. En la parte de abajo es un pequeño recorte de cómo se muestra en la página del SAT este importe de ISR retenido. En este caso, para enero, el SAT nos dice que nuestro importe de sueldos de nómina fueron 859.000, trabajadores 14 de sueldos y salarios y el ISR de 177.911. Es el mismo que tenemos tanto en nóminas como en los XML. Siguiente, por favor. En esta parte de anual, sueldos y salarios te muestra el resumen de la base grabada de estos XML. En la parte verde, los que descargamos, parte amarilla en nóminas. En este caso tenemos una base grabada de 856.973.67. En el resumen de la parte de abajo nos muestra tal cual el resumen como viene en el SAT. Esta es la parte de detalle del ISR retenido. El total pagado son 859.662.27. La parte exenta. En total, los 859.000. Los 859.000. Y el ISR retenido de los 177.911.23. Siguiente, por favor. En esta parte, dentro de este mismo módulo de sueldos y salarios, está una pestañita que se llama por clave SAT. Aquí te da el resumen de acuerdo a cada concepto como está con su clave agrupadora del SAT para revisar más a detalle cada uno de los conceptos que tú timbraste en nómina. Por ejemplo, aquí está el P001, sueldos y salarios. Te muestra la parte grabada, la exenta y el total de acuerdo a XML, parte verde y parte amarilla de acuerdo a XML de nóminas. En este caso, tenemos que el total de la parte de sueldos son 859.662.27. Tal cual lo tiene el SAT. Parte grabada son 856, que es la resta de los 859 en la parte exenta. Revisando el resumen del SAT, coinciden los importes, por lo cual es correcta la información precargada del SAT. Siguiente, por favor. En esta parte, bueno, también te hace la conciliación del INSS, de acuerdo a ciertos datos que tú pudieras necesitar. Lo que nos hemos percatado nosotros es que en el SAT trae un desfase de ocho días más o menos entre la fecha de timbrado y que refleja la información. Por lo cual, sí es importante timbrar, pues, oportunamente y que para tu declaración de pago provisional no te afecte, sobre todo los de fin de mes. Siguiente, por favor. Ya una vez hecha la conciliación de XML versus nóminas, ahora es revisar con contabilidad que sea la misma información. En este caso, es irnos al auxiliar del ISR retenido, en el cual vemos que tenemos un ISR de 177,911.23, que se compone de la quincena 1 y quincena 2. El cual coincide con la nuestra conciliación, por lo cual ya procederíamos a hacer la declaración. Sin alguna duda. Siguiente, por favor. Esta es la parte que se muestra en la página del SAT para la declaración. Viene el número de trabajadores, el pago por sueldos, los pagos exentos y el ISR retenido, el cual coincide tal cual como lo revisamos. Ya sería ver la declaración. Siguiente. Y bueno, esta es la conciliación del ISR. Otro punto importante es revisar bien el ajuste del subsidio para el empleo. Desde el 2020, la reforma salió de ajustar, como vimos, ya sean pagos quincenales o semanales. Al fin de mes, el subsidio de cada empleado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo donde es una empleada que de tipo de pago semanal. Ella tiene un sueldo diario de 130 pesos. En la semana 3 recibe comisiones, que es el efecto que causa este ajuste, que reciban un importe extra a su salario normal. En la semana 1 tiene un subsidio de entregado de 35.79 pesos. Semana 2 igual. En la semana 3 es donde recibe las comisiones. Tiene un ISR. Semana 4, de acuerdo a su base grabada, pues tiene un ISR. Pero al fin de las cuatro semanas, ella tiene una base grabada que supera la tabla del subsidio. La tabla del subsidio son 7.600. Entonces, le entregamos un subsidio que no le correspondía y hay que hacer el ajuste. Lo que hace el sistema es hacer la cancelación del subsidio causado y el subsidio entregado para retener el ISR que debimos haber retenido. Que en este caso, de acuerdo a los 8.640, el ISR que debimos retener es de 1.128.54. En este caso, retuvimos 1.024, por lo cual en las siguientes se explican los ajustes de cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están las tablas de ISR y subsidio. Vemos que el subsidio son 7.382.34, el ingreso máximo para. Siguiente. En este caso, se ven los ajustes. Fueron 176.13 de subsidio causado entregado, el cual se va a cancelar. El ISR que dejamos de retener por este subsidio son 104.55 pesos, el cual se va a mandar al concepto 002 ISR por ajuste mensual y se le retiene en esta semana 4. Se cancela el ajuste de subsidio para el empleo de los 71.59 en los respectivos conceptos 4 y 5. Movimiento. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve un resumen de acuerdo a cómo está configurado en nóminas cada uno de estos ajustes. El subsidio causado que se otorgó de más de los 176 pesos van en la deducción 107. De acuerdo al SAT, se debe registrar en clave 107. Esta es la clave agrupadora que está de acuerdo al catálogo y cómo está configurado en el sistema. En el 2 son los 104.55, es la deducción 002 ISR. Debe de sumar al ISR y a la misma cuenta del ISR MES, el cual debe de pagarse la declaración. El 3 es el neteo de este ajuste, el ISR ajustado por subsidio. El 4 son los 71.59, es el subsidio que entregamos de más. Lo ajustamos en el concepto D071. Y del lado derecho, de acuerdo al SAT, debe de 071 ajuste subsidio. El 5 es el neteo de este ajuste 4, el cual va en el OP008. Siguiente, por favor. Aquí es un ejemplo del XML, como debemos, bueno, se debe reflejar el ajuste de subsidio para el empleo y confirmar que esté la clave tal cual está en el sistema. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver el CFDI como una herramienta laboral. En el caso de que nosotros tengamos algún juicio laboral, alguna conciliación que tengamos con algún colaborador, ex colaborador, de acuerdo con el artículo 776 de la fracción 1 y 7 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los recibos de pago o los CFDIs por medios electrónicos los podemos utilizar o son válidos para poder acreditar lo que nosotros le pagamos al colaborador, tanto como conceptos como con montos. Y estos recibos de nómina o estos CFDIs los tiene que valorar un fedatario público. El fedatario público hace la revisión de que todos los conceptos y los montos que nosotros estamos comprobando o estamos presentando sean correctos y sean válidos ante el SAT. En estos CFDIs que nosotros podemos presentar tanto de manera impresa como en el XML, de acuerdo con los complementos de la nómina versión 1.2, podemos verificar tanto datos laborales como percepciones, conceptos y montos totales que se entregaron. Por ejemplo, en el caso de los datos laborales podemos verificar o el fedatario puede verificar el nombre de la persona a quien estamos pagando, su CUR, el número de seguro social, el RFC, su salario base de cotización, el departamento impuesto en el cual se encontraba en ese momento y en ese periodo, el tipo de contrato que tenía esa persona, en qué tipo de nómina estaba registrado, la fecha de pago de ese recibo de nómina, la fecha de inicio y fecha de fin de ese periodo, el método de pago que utilizamos y a través de qué cuenta se pagó en el caso de que haya sido a través de tarjeta, el tipo de jornada y el tipo de régimen. En el caso de las percepciones y las deducciones podemos revisar las claves del SAT con las cuales se timbraron y qué conceptos se pagaron en esos recibos de nómina, el tipo de percepción y tipos de deducciones y los montos de los conceptos tanto grabados como exentos y el total de las percepciones y las deducciones que se están entregando, así como otros tipos de pagos que se hayan realizado, conceptos por separación que se hayan pagado. En el caso de estos conceptos también se puede verificar el monto total grabado y el monto total exento, los ingresos acumulables, el impuesto, la parte del IMSS y la fecha del timbrado y la relación del UID. Y esta es, por ejemplo, lo podemos revisar en un XML, están todos estos datos y es lo que el fedatario va a revisar que todos estos datos sí coincidan con la información del SAT. En el caso de las terminaciones laborales, el patrón o el trabajador puedan rescindir de su relación de trabajo en cualquier momento por causas justificadas sin incurrir en responsabilidades para ambos, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo. Y también puede existir una separación en el cual se debe de entregar por escrito y debe contener las circunstancias por las cuales se está llevando a cabo la acción y cuáles son los derechos que el trabajador tiene en este caso, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Para las causas o motivos de bajas que tenemos, en el caso de las justificadas, pueden ser renuncia voluntaria, términos de contrato o las causales que están en el artículo 47, en el que puede ser, por ejemplo, mentir sobre nuestros grados académicos, una falta grave, ya sea de probidad o honradez, violencia o ataques dentro de la empresa o el patrón, o tener más de tres faltas en el mismo periodo de 30 días. En el caso de motivos de baja injustificadas, puede ser por rescisiones de contrato, cierres de la empresa, faltas graves cometidas por el trabajador, o causas que vengan en el artículo 50, 51 y 52 de la Ley Federal del Trabajo. Para los cálculos de los finiquitos, tenemos que tener en cuenta el salario diario de la persona, el salario diario integrado en el caso de que vayamos a pagar indemnización, la fecha de ingreso, la fecha de baja, los días de vacaciones que tiene vigentes hasta el momento, de la fecha de baja y su última prima de vacaciones pagadas. Los conceptos más comunes que tendríamos que pagar serían el sueldo de vengado, desde la última fecha de pago hasta la fecha de su baja. El aguinaldo que le corresponde de acuerdo a la parte proporcional de cuántos días trabajó. Las vacaciones y su prima vacacional de acuerdo con, ya sea si tienen prestaciones de ley o de acuerdo con las prestaciones que haya estipulado la empresa. Y su prima de antigüedad en el caso de que el colaborador tenga 15 años o más de antigüedad. Y si tuvieran algún otro concepto que estuviera establecido dentro de los contratos o se hayan acordado condiciones laborales en específico, estos también se tienen que integrar. En el caso de que sea un término injustificado, aparte de estos conceptos, también tenemos que agregar la parte de indemnización de acuerdo con el artículo 50 de la ley federal del trabajo y la prima de antigüedad de acuerdo con el artículo 162. Y en el caso de Compaq y Nóminas, el proceso es muy sencillo. Tienes que ejecutar el proceso del finiquito, seleccionar la persona que vas a realizar el finiquito, poner la fecha de baja y el motivo de separación. En automático el sistema nos va a mostrar cuál es el salario base, cuál es la antigüedad, los días que han transcurrido en el año y la zona del salario mínimo al que corresponde. También nos va a describir cuáles son los conceptos que nosotros les vamos a pagar y te los va a seleccionar o te los va a palomear en automáticamente de acuerdo con la causa del finiquito. Solamente hay que verificar cuáles son estos conceptos que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, si yo en Nóminas tengo en específico un concepto para sueldo, lo puedo configurar directamente en esta paginita donde vienen los tres puntos y yo le digo a Nóminas cuál es el concepto que quiero utilizar para sueldos y para todos los demás conceptos. También me dice de manera rápida cuáles son los días totales que le corresponde para el cálculo del finiquito y como recomendación solamente hay que verificar y confirmar que sí está correcto. Y podemos quitar o poner los conceptos que nosotros vayamos a pagar. Una vez que lo calculamos, nos aparece el sobre recibo con la información de cuánto es el sueldo, de todos los conceptos que nosotros agregamos. Y en el caso de que hayamos agregado o tengamos configurado en la nómina conceptos que ya sean globales y que tengan que venir, en este caso ya no los va a poner automático o nosotros los podemos agregar, ya sean si queremos agregar alguna comisión, alguna compensación, alguna gratificación, no sé, algún retroactivo o algún otro concepto que queramos pagar en el finiquito, lo podemos agregar directamente en el sobre recibo y recalcularlo. Nos calcula en automático el impuesto que corresponde al artículo 174 y el impuesto del ICR ordinario. Y también nos calcula las demás obligaciones que tenemos en el caso del IMSS y también en el caso del impuesto sobre nómina. Una vez que nosotros tengamos el finiquito calculado, para poder timbrarlo, en el caso de que tenga conceptos ordinarios y conceptos por separación, el SAT nos dice que tenemos dos opciones para poder timbrarlo. El primero es hacer dos CFDIs en el cual se separe en uno todos los conceptos ordinarios y en otro todos los conceptos por separación, ya sea si es indemnización o primas de antigüedades o gratificación por retiro. En el caso, en el otro caso tenemos que podemos hacer un solo CFDI en el cual tenga dos complementos, igual el primero sería para pagos ordinarios y el segundo sea para pagos por separación. Y estos dos tipos de complementos o de CFDIs tienen que llevar, por ejemplo, el tipo de nómina, en el caso para los pagos ordinarios tiene que ser O, que son nóminas ordinarias, y para los pagos por separación tiene que ser con la clave E, que son nómina extraordinaria. Si es nómina ordinaria, tendríamos que especificar la periodicidad, ya sea semanal, quincenal, mensual o dependiendo del periodo que nosotros tengamos. Y el tipo de régimen, que tiene que ser con la clave 02 en el caso de sueldos. Y en el caso de los conceptos por separación, la periodicidad tiene que ser con la clave 99, que es otra periodicidad, y el tipo de régimen tiene que ser con la clave 13, que son indemnización o separación. Y este es un ejemplo de los CFDIs. El primero es por conceptos ordinario, en el cual el tipo de nómina es O, que es ordinaria, el tipo de régimen es 02, que es quincenal, me parece. No, semanal. Ah, no. Es de sueldos y la periodicidad de pago es 04. Y en el caso del CFDI por conceptos de separación, el tipo de régimen corresponde al 13, que es para pagos de separación, la periodicidad es 99 y el tipo de nómina es extraordinario. En el caso de que nosotros tengamos que cancelar el finiquito, como ya lo habíamos mencionado, el SAT, de acuerdo con las nuevas disposiciones, tenemos tres claves que podemos utilizar. La 01, que es en el caso de los comprobantes emitidos con errores, nada más recordemos que esta clave tiene, hasta el momento tiene errores para poder hacer la cancelación correctamente, entonces hay que utilizar la 02 para poder hacerlo y poder llevar el proceso a cabo correctamente. Y en el caso de que la operación o el finiquito no se vaya a llevar a cabo, utilizamos la clave 03. Y como les había comentado hace ratito, igual en nóminas no nos permite hacer la cancelación con relación. Nos muestra el mensaje de que por problemas del SAT no se puede utilizar y tendríamos que utilizar la clave 02 o seleccionar el botón de cancelar sin relación. Y en automático nos lo cancela. En el caso de que nosotros hallamos o tengamos diferentes versiones de CFDI y queramos timbrar en otra, sí se puede realizar. Puedo yo hacer una cancelación en versión 3.3 y retimbrarlo en 3.3, siempre y cuando todavía estemos dentro del periodo de convivencia. En el caso de que yo tenga un finiquito que quiera cancelar con 3.3 y quiera timbrarlo o retimbrarlo en 4.0, lo puedo hacer sin ningún problema. De igual manera, si tengo un 4.4 cancelar y retimbrar en 4.0, no hay ningún problema. También en el caso de que yo tenga una cancelación para hacer en 4.0 y la quiera retimbrar en 3.3, siempre y cuando todavía exista el periodo de convivencia. Y a continuación, Mari les va a platicar sobre la aplicación del nuevo tope del PTU. Siguiendo, ya para concluir esta charla, a partir del 2020, en abril del 2021, sale la disposición del nuevo tope para PTU. Yo creo que, no sé si la mayoría ya lo calculó, si ya se pagó, pero estamos todavía en el límite de este pago. Siguiente, por favor. Bueno, esta reforma surgió en materia del tema de subcontratación laboral y sale el 23 de abril. Se adiciona la fracción séptima al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos dice que el monto de la participación de utilidades tiene como límite 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Y se aplica el monto que resulte más favorable para el trabajador. Siguiente, por favor. Bueno, el procedimiento para el cálculo del PTU es el mismo, tal cual se establecen distintos elementos a considerar, como el artículo 117, donde nos dice el porcentaje de las utilidades. El artículo 125 habla sobre la comisión de constituir la comisión mixta para el pago del PTU. Es importante que la sigamos y que hagamos la carta, los acuerdos y entregar la información, porque en las inspecciones de la Secretaría del Trabajo las están revisando más a detalle que en otros años. En este caso, la comisión mixta hay que entregar las listas de asistencia, las listas de raya y cualquier otro elemento que se disponga y sustente el pago y el cálculo del PTU. Bueno, los elementos a considerar del cálculo siguen siendo los mismos. El 10% de la renta grabable, de acuerdo a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores, se toma el número de días laborados en el año por cada trabajador y el monto de salario base para el reparto del trabajador. Del cálculo no vamos a entrar mucho a detalle porque es el mismo, solo la parte de los topes. En este caso es un ejemplo de la empresa que tiene un importe de 1.500.000 de base grabable. El PTU va a repartir, es de 150.000 pesos. Los datos son tres. Tenemos a Alejandra, a Pedro y a Mercedes. Alejandra es secretaria de planta, Pedro es chofer de planta, Mercedes es gerente de confianza. Tenemos los días laborados, de acuerdo al sistema, el salario mensual, el salario de Alejandra es de 10.000, de Pedro es 12.000. Y en el caso de gerentes y empleados de confianza, se debe de topar al salario más alto del empleado sindicalizado, más el 20%, por lo cual estamos topando el salario de Mercedes a 14.400. Este es el ejemplo del cálculo a repartir de acuerdo a los días y de acuerdo al salario de vengado del trabajador. En este caso, pues sabemos que el cálculo, el monto a repartir se divide entre dos para pagar la parte por días y la parte por salarios. En este caso, tenemos que el PTU por días, para Alejandra son 25, para Pedro 25 y Mercedes 25.000. Trabajaron los mismos días. El PTU por salario de vengado, para Alejandra, son 20.604, para Pedro 24.725 y Mercedes 29.670. Teniendo así un total de monto de PTU a repartir de 45.604 para Alejandra y 49.725 Pedro, llegando a los 150.000 de la PTU a repartir. Ahora vamos con los topes. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a esta nueva disposición de la Secretaría del Trabajo, uno de los topes son los tres meses de salario. De acuerdo a la guía publicada para el pago de repartir de utilidades, menciona que deben de ser 90 días de salario como límite máximo de pago del PTU. Actualmente, el sistema lo que hace es multiplicar el salario último del trabajador por 90 días para tener este tope de los tres meses. En este caso, vemos que Alejandra, su monto de tope son 30.000, de Pedro son 36.000 y de Mercedes son 43.200, de acuerdo al salario topado del más alto más el 20%. Ya tenemos este tope. Vamos al siguiente, por favor. El siguiente es la regla de los tres años ponderados o promedio de PTU pagada a los trabajadores. Si es una empresa nueva o trabajadores que no tienen un PTU anterior, pues se toma el tope de los tres meses en automático. En el caso de los trabajadores que tienen dos PTU pagadas o un PTU pagada, hay criterios, porque la ley está muy general, que lo están haciendo promediar esas dos PTU o esa sola PTU pagada para tener este promedio de los años ponderados. Sin embargo, el criterio más utilizado o el que creen más correcto es tener tres PTUs, haces el promedio y si no tienes una que tengas dos o una, el sistema no hace el cálculo. Te va a decir que no cuenta con la información necesaria para promediar tres años. En este caso, lo que hace el sistema es tomar las PTUs de acuerdo al concepto que tiene la clave agrupadora 003, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Incluso si fue una, si fue una PTU, fue un trabajador que reingresó y se le pagó una PTU en 2005 y ahora una en 2019-2020, es el promedio de estas tres PTUs. En este caso, ya tenemos aquí los dos topes, el equivalente a tres meses y a los tres años ponderados. Para Alejandra, dice que de acuerdo a los tres meses es de 30 mil y de acuerdo a los tres años de PTU es 45 mil. Su monto a pagar de PTU son 45 mil 604.40. Aquí le tenemos que pagar los 45 mil pesos, que es el tope de acuerdo promedio. Para Pedro, tiene un importe de PTU de 49 mil 725.27. De acuerdo a los topes, sin problema le podemos pagar este importe, ya que el tope máximo por promedio son 52 mil pesos. Mercedes tiene un importe a pagar de 54 mil 670.33 y su tope promedio son los 64.400, por lo cual le pagaremos los 54 mil 670.33. Bueno, en este caso, pues ya vimos que de acuerdo a la columna B y C, se tiene que pagar el que más favorezca al trabajador, de acuerdo a estos topes. Estos nuevos topes, esta disposición se creó como un beneficio, un acuerdo para el patrón, ya que de acuerdo a la reforma de la U-Sourcing, los patrones pedían un cambio en el porcentaje del PTU, porque la estrategia de tener otras empresas se perdía con esta reforma de su contratación. Y lo que ellos hacen es este tope. El importe que no se reparta, la empresa, por ejemplo, en el caso de la primer trabajadora, que le vamos a repartir menos de lo que le tocaba, el patrón, aquí son 604, va a haber casos que sean más menos, pero el importe que no se reparta, el patrón puede utilizarlo en otra situación, no está obligado a entregarlo, más sin embargo, si el patrón dice yo se los quiero pagar, se los puede pagar sin ningún problema, ya que este es un beneficio, ya el patrón decide si lo toma o no lo toma. Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo rápido de cómo calculas el PTU en sistema con paquilóminas, en su versión 14.3.2. Los parámetros, pues te pide el importe a repartir, si existen acumulados, esto se refiere a si tienes incidencias a descontar, como sabemos, solo son faltas injustificadas, incapacidades por enfermedad general y permisos sin goce de suelto. Al ponerle que sí existen, va a ser descontar estas incidencias. Aquí viene la parte de topar PTU. Hay quienes no quieren hacer el tope de PTU, van a hacer el cálculo tal cual otros años. Aquí le pones que si quieres topar el PTU, lo correcto es sobre el salario diario, de acuerdo a la ley del reparto de PTU. Y 90 días para este tope de los tres meses. Siguiente, por favor. Aquí viene la parte del cálculo. Se observan los trabajadores. Esta es la parte del cálculo, igual que otros años. El nombre, los días trabajados, el salario de vengado, en este caso del ejercicio 2021. Los días trabajados definitivos. Aquí ya descuenta las incidencias. Si tuvo falta, si tuvo una incapacidad por enfermedad general. Los salarios de vengados definitivos. La cantidad que le toca por días y la cantidad que le toca por el importe de su suelto. Y viene la columna de PTU previo. Hasta aquí es el cálculo tal cual otros años. Siguiente, por favor. En esta parte de la tabla, es la misma tabla, solo está mostrada en dos. Ya están los topes. La parte del salario de los tres meses y el promedio recibido de PTU de los últimos tres años. En amarillo vienen las columnas que son editables. El salario de los tres meses puede que lo haga por el salario integrado. Y si el tope es más alto, aquí lo puede editar la persona. El promedio del PTU, si quien quiso hacerlo por dos PTUs pagadas, un PTU pagada, el promedio es insertarlo aquí. Aquí te muestra el tope de PTU más favorable de acuerdo a estos dos topes. Y el PTU definitivo a pagar. El cual también es editable. Solo si se debe respetar el cálculo tal cual del 10% sobre días y importes. Siguiente. Bueno, estos son enlaces. Hay cartas técnicas, conocimiento, las guías para cada proceso. El PTU viene más a detalle. También el de ajuste de subsidio para otros casos. Y pues, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Veo que había una pregunta en el chat. Ya podemos abrir el espacio para preguntas. ¿De acuerdo? Sí. Tengo una pregunta de Beatriz Ocampo. En lo que lo leo, si alguien más desea realizar alguna pregunta, me la puede escribir en el chat o levantar su mano para abrir su micrófono. Acabo de solicitar la constancia de situación fiscal de mis compañeros con uno especial. Tiene domicilio en Chimalhuacán. No tiene ahí firma. ¿Tiene que forzosamente actualizar la dirección o puedo solo actualizar los datos en el COMPAC? Nosotros como personas físicas o personas morales tenemos la obligación de mantener nuestra información actualizada y nuestro domicilio actualizado en TELSAT. En este caso, como esta persona no tiene su contraseña y tampoco tiene firma, nosotros como patrones podemos registrar la información que viene en la constancia tal cual. Nuestra obligación como patrones es solamente registrar la misma información que viene en la constancia. Lo importante es que pongamos la misma información para que nosotros podamos timbrar los FDIs o los recibos de nóminas sin ningún problema. Ahora, por parte del colaborador, él tiene la obligación de corregir su información en el SAT. Por lo tanto, tiene que generar su e-firma o tiene que generar el cambio en una oficina del SAT. Y primero tiene que generar una cita con el SAT. Sabemos que ahorita las citas con el SAT están muy, muy tardadas. Entonces, de tu parte como patrón, registra la información como está tal cual en este momento y solicítale al colaborador que genere el cambio de su domicilio al que tiene actualmente, ya sea el lugar de trabajo o su domicilio de casa, dependiendo de su situación. ¿Sí? Muchas gracias, Mónica. No, de nada. De Ángel, ¿es obligatorio aplicar los topes ya sea de 90 días o los tres años? Está estipulado que sí, más sin embargo muchos patrones no lo están haciendo, pero sí es importante que en el acuerdo de esta comisión mixta quede estipulado que se va a repartir sin estos topes porque estos documentos sí la Secretaría del Trabajo lo revisa y que el trabajador esté de acuerdo, sobre todo en esa parte que quede asentada. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Si quieres ternarla por medio del micrófono, escribirla en el chat. De Brenda. ¿Los topes son solo en caso de subcontratación? No. Aplica para todos. Aplica para todos. ¿Otra pregunta? Aquí va entrando otra pregunta. De Julia Domínguez. Buenos días. En cuestión de la verificación de los empleos en el SAT, he tenido errores en los nombres que contienen Ñ. Según SAT, solo era sustituir Ñ por N, pero aún sustituyendo sigue el error. ¿Hay alguna otra forma para verificar esa parte? La única manera que tendríamos sería revisar la información que viene en la constancia de situación fiscal y verificar en la validación del SAT que nos proporciona en su página. Sería como lo único que tendríamos. Realmente, si nosotros le solicitamos información como patrones al SAT, el SAT no nos los va a proporcionar. Porque, de acuerdo con la ley de protección de datos, el SAT solamente le puede dar la información al colaborador o a la persona que corresponde esa información. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nomás que no tengo el nombre. De los, pregunta, ¿los trabajadores tienen que presentar declaraciones anual de sueldos o se realizan el COMPAC? En el caso de las declaraciones anuales, el colaborador puede hacer su declaración si él lo desea, o si no, en el caso de que solamente haya tenido un solo patrón y sus ingresos no sean mayores a los 400 mil pesos, COMPAC en el sistema lo podemos realizar sin ningún problema. Muchas gracias. También la parte que decían del nombre y datos de la constancia, dentro de COMPAC hay un módulo para verificar que te enlaza directamente a esta parte del SAT, donde te confirma si el RFC y los datos son de acuerdo a lo que él tiene en su base. Entonces, ahí te dice, para que no tengas que abrir, antes le damos verificar, bueno, era al F9, F10 dentro del RFC, del catálogo de empleados, y ahora te enlaza directamente a la página del SAT, y ahí puedes ver que te va a decir que no, y también hay una parte del SAT donde ingresa el colaborador aún sin la contraseña, y puede verificar su RFC, su código postal y sus datos. También para esta parte de la EDI, ya él lo confirmaría y diría exactamente que él lo está marcando. Muchas gracias. De momento no tenemos otra pregunta. Me espero tantito, pues si la están escribiendo, Rosario Ochoa, buen día. En el caso de las constancias de situación fiscal de los empleados, la mayoría de las que recibí tienen dirección de la oficina del SAT en Culiacán. ¿Tienen que modificarla? Sí, como les comentaba, es obligación de cada uno de nosotros tener nuestros datos actualizados ante el SAT. Si la persona tiene su E-firma, lo puede hacer en línea su corrección del domicilio. En el caso de que no la tenga, tiene que acudir a las oficinas del SAT para poder hacer la corrección de su domicilio, o en su defecto, generar su E-firma para que lo pueda hacer en línea. Pero hasta si se va a tardar un poquito en el caso de que no tenga su E-firma o tenga que acudir a la oficina del SAT, la obligación que tenemos nosotros es informar los mismos datos que vienen en la constancia de situación fiscal. Una vez que el colaborador genere o modifique su domicilio, su obligación es pasarnos la información a nosotros para nosotros modificarlo en el sistema y poder timbrar sus recibos sin problema. Muchas gracias. No, de nada. Tenemos una otra pregunta de Laura Marín. Hola, buen día. Mira, con respecto al registro de los trabajadores, si sus SIF tienen dirección en otro estado, no cuentan y no cuentan con E-firma, se registraría de esta forma ya que no hay cita. Sí, hay que registrarlo tal cual como viene en la constancia y en su tiempo cuando, si el colaborador lo corrige, nos tendría que proporcionar nuevamente los datos o su constancia de situación para nosotros actualizarla en el sistema y que sus recibos de nómina no tengan problemas para el timbrado. Entonces, muchas gracias. Me espero unos segunditos si están escribiendo alguna pregunta. Sí. También comentarles que próximamente va a haber una utilería donde cargas todas las constancias en PDF y todos los datos respectivos a nómina te los va a traer de acuerdo a estas constancias. Está en la próxima versión. No tenemos como, bueno, pues esperemos que salga en tiempo para que ya sea, no haya tanto error de captura porque se va a traer los datos tal cual. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo y más cuando son muchos empleados. Muy bien. Gracias, Julia. Julia Martínez, gracias por darnos el dato. Pregunta, buen día. ¿Por concepto de despensa también se deduce ISR? En el caso de las despensas, dependiendo del salario mínimo, si me permites ahorita te confirmo la información y te doy los datos correctos. ¿Podrán compartirnos la presentación? Claro que sí. Sí, ok. Ahorita en el chat yo les compartí un link que es para generar su constancia de asistencia a la videoconferencia. La constancia es digital. Es importante, pues, si ustedes requieren un comprobante de que si son a la videoconferencia, me contesten en ese link que yo les acabo de compartir. En ocasiones tengo que corroborar quiénes asistieron en el Zoom. En ocasiones entran con sin nombre. Yo les pediría su apoyo para agilizar a la hora de hacer las constancias. Que en su usuario pongan su nombre para identificarlos en el momento de que nosotros hacemos la constancia para verificar la asistencia. Si me apoyan cuando entren, hay una opción en el usuario. Le dan más. Ahí pueden renombrar y poner su nombre. Entonces, cuando yo nos... Aquí empezamos a trabajar las constancias y corroboramos la participación en los registros de Zoom, ya podemos confirmar que la persona asistió a la videoconferencia. No tenemos otra pregunta de momento en el chat. ¿Alguien que desee esternarla vía audio? Solo respecto la duda anterior de los vales. Esta es deducible para ISR siempre y cuando cumpla con las condiciones de la ley del ISR. Preferentemente habla que tienen que ser pagados a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT. Entonces, es entrar a la página y ver cuáles son los monederos autorizados y ver el importe. Muchas gracias. Entonces, sería la respuesta a la pregunta de Julia. Sí, ok. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? A ver, me llegó una pregunta. No, ok. Muchas gracias. Bueno, ya no hay más preguntas. Empezamos con el cierre de la videoconferenta. Antes de concluir, si tienen algún comentario o algo adicional que deseen externar a la licenciada Mónica Martínez, muchas gracias a la contadora María Valle. Muchísimas gracias a todos. Contadora. Bueno, a nombre de Canaco La Paz, le damos las gracias por haber asistido al tema del día de hoy. Daremos por concluida la videoconferencia. Que tengan un excelente día. Gracias igual. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.